Estamos en Arroyo Seco y la ruta Río Sengal, allá está Mirta, tratando de ver si hay menta. ¿La ven por allá? Bueno, allá hay todo un puesto, acá nos dijeron que hay menta. Estamos a, les voy a decir la altura, creo que 853 metros de alta, sí, 853 metros de altura, ahí está el GPS, 853 metros. Este, bueno, esperemos que consiga menta. No, hola Cami. Acá estamos intentando grabar algo, ¿cómo están? Bueno, después les saco una fotito. Acá está todo un viento de locos. Si yo les abro un cachito, se escucharía el ruido al viento. Y no era su canción, nada es esperación, y todo va. ¿Me escuchan? ¿Las ráfagas? Bueno, esto es otra que Ráfaga y el cantante de Ráfaga. Esto es realmente inhóspito. Por algo no hay avance en esta región. Bueno, este, muy, muy poco. Acá está Camila, intentando ver a dónde está Mirta, y Mirta ya sacando menta. ¿Eh? Se ve que halló. No se ve muy bien. Pero estoy intentando centrar la imagen para traerla. Está sacando menta. Bueno. Luego les saco una foto, como les dije antes, para ver qué cantidad de cosecha de menta hay. Chao.